No sabía que estaba sucio, pero es interesante como hicieron la forma térmica. Se llama básicamente pirometría cuando se hacen esos tipos de mantención, o sea de tratamiento térmico. Básicamente eso es todo el rifle en la parte funcional y tiene el gatillo, es igual que un gatillo de M16, muy parecido, pero el reset que tiene es cortísimo. Es un reset que yo creo que es un octavo de un lugar, eso debería ser como, no sé, como 4 milímetros o algo así. Este rifle no necesita esta parte de atrás, se puede dar vuelta para acá, pero no es necesario porque tiene esta parte que es como telescópica. En este tipo de rifle no más, pero realmente no me gusta mucho esa parte de atrás. Entonces lo que voy a hacer ahora, lo voy a poner de vuelta. Voy a presionar un poquito. Voy a presionar un poquito. No. Gracias. Gracias. Gracias.